A partir de este momento comienza el libro de Rochete. Rocha, grande Rocha. Hace un momento estuvo reunido Hernán Darío Gómez con Héctor Fabio Báez y fue a echar, o sea, hasta las 12. Por eso es que estaba aquí temprano. Oye, yo, Rocha. El mismo, el mismo se. Rocha llegó diciéndome que bollón. Porque pasé por largo y no lo vi, imagínate. Qué pena. Sí, sí. Fue a propósito. Estuve hablando con el bolillo. Sin cámara, hablé con él. Precisamente le pregunté primero por el tema de la rueda de prensa. Me dijo, es que Ave María, hombre, es que... ¿Cómo hace uno? O sea, uno también tiene la sangre caliente en su momento. Uno trata de controlarse, pero hay situaciones que uno no la puede manejar. Claro, él es bastante impulsivo. Claro que antes era más impulsivo que es hoy en día, pero el hombre ha manifestado que sí que se equivocó en su momento, pero que no es la manera tampoco de responder ante la provocación de la gente. Además, el hecho es que hace un momento, en la reunión que tuvo con Fuachar, Fuachar lo respalda. Inclusive, me dijo que lo respalda para el 2024. Para el 2024, Borillo Gómez continuará siendo el técnico del junior. Hablaron sobre la situación actual, situaciones de juego. Inclusive, esas pelotas le quedan a Daido Moreno y la hace. A Vaca le queda y no la ha podido meter. Es cuestión ya de confianza. Es tema de confianza, es tema también de entusiasmo, de toma de decisiones. Porque es una toma de decisión al final cuando tú pateas o cuando haces el dribbling o la manera como tú recibes el balón, lo que vas a hacer con él. Lo cierto es que Hernán Darío Gómez, él sabe, es consciente que tiene que ganar el próximo miércoles. ¿El partido es miércoles o jueves? ¿Miercoles? ¿Miercoles? ¿Es 15 es miércoles? Sí, es miércoles. ¿16 es miércoles? Miércoles, es miércoles. Así es. Él sabe que tiene que ganar el miércoles. Pero le pregunté, pero y si no ganan, ¿qué no? Igual yo, hay un proyecto ambicioso para el 2014 y... ¿2024? ¿2024, perdón? ¿2024? Quisiera devolver a 2014. Oye, estaríamos mejor para... ¿Un mundial? En 2024 ya estaré ahí presente. Palabra del máximo dirigente hasta el momento.